Y esta canción, para mi madre querida Que me diera el ser y esta voz DJ Bambis Navegando en los trenes del sur Una indita muy linda encontré Que vendía ramilletes de flores Recorriendo las vías del tren Encantado de aquella morena Le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos A la indita formal dije así Ay indita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Que al calor de un hornito de troya Tú de toda la más linda flor Porque te sigo amando Porque te llevo en mi corazón Mamá Pero el tiempo y las horas de vuelta Esos rumbos me hicieron volver Yo busqué en la estación a la indita Pero en cambio ya no la encontré Hasta que una señora ya anciana Mi tristeza deseaba saber Me entregó un ramillete marchito Y me dijo aquí está su merced La que viene buscando está muerta Al partir este ramo dejó Se le entrega al señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor 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 Gracias.